El cine es el espacio donde las ideas cobran vida, se encapsulan, se encarnan, entran en personaje y lo más increíble de todo es que vuelve loco, contamina, contagia, mueve conocer el mundo a través de la mirada de alguien más, adentrarse en una búsqueda constante El cine es dejar plasmado por siempre lo que fuimos, lo que somos, lo que queremos ser Construir un espacio para ser habitado por historias y personajes, inventar un mundo a partir de otro Nos da la oportunidad de sentir una y otra vez un arrebato inexplicable El cine es la oportunidad de transmitir lo que en ocasiones no podemos o no queremos ver Una huella que dé sentido para convertirlo en expresión El cine para mí implica capturar los sueños de la tribu, verlos juntos, capturar lo que no se puede decir Cuando tenemos imágenes que son compartidas de esta manera tan completa se nos vuelven mitos Un mito es una imagen compartida, el sueño es un mito, el mito de la comunión Es sentir euforia en cada fragmento, como 24 notas por segundo Es la perfecta unión entre arte y ciencia, un maravilloso medio para expresar la complejidad de nuestras emociones Es donde va el ser humano a escaparse de la realidad y todas las vulgaridades que tiene la vulgaridad En el momento en que se apaga la luz empieza la imaginación a volar y eso no tiene precio ¿Qué es el cine para mí? Pues el cine, aparte de las palomitas, pues es un regalo de imágenes que me transporta a un mundo de emociones ¿Qué es eso?